Sí, también colaboran con la Escuela 2040, ¿no es cierto?, y en conjunto, siempre como se hace todos los años, con una entidad de Santa Fe, que esta vez es la Fundación Mateo Esquivo. Bien. Contanos un poquito acerca de la fundación, dónde está ubicada y a qué se dedica. Bueno, la fundación es para los chiquitos enfermos oncológicos, ¿no es cierto?, y está en calle Salta y la Madrid, en frente del Hospital de Niños, que es como si fuera una conexión, ¿no es cierto?, y bueno, se dedica precisamente a todos estos chiquitos, a los cuales le da albergue, conjuntamente con los padres, los cuales son tratados directamente por la gente del Hospital de Niños, ¿no es cierto?, y bueno, y acá venimos, ¿no es cierto?, a la escuela especial para hacer la rifa en conjunto, y que le quede el beneficio acá en San Carlos para la Escuela 2040. Bien. Y acerca de la rifa, ¿cómo es la misma?, ¿cuáles son los premios?, ¿el costo? Bueno, los premios son 8 autos por semana, 4 en los miércoles y 4 en los domingos, son 3 veces a la semana artículos del hogar, este sábado que juega el fin de mes ya se agranda el premio, esta vez tiene el premio hasta en dos cifras, ¿no es cierto?, y esta vez lo que quería explicar, porque esta vez traje a dos personas nuevas acá en San Carlos para que las vayan conociendo, es la señora Nilda, una, y la señora Graciela, la otra, que van a estar recorriendo las tres San Carlos, ¿no es cierto?, para, precisamente, hacer la promoción y venta del número de la rifa de Mateo Esquivo, y que acá queda el beneficio para la escuela especial. Claro. ¿Tanto Nilda como Graciela van a ser las únicas dos vendedoras de esta rifa? Sí, sí, van a ser las únicas dos, o sea, que otra persona no se va a agregar, bueno, y a mí ya me conocen porque de la cantidad de años casi que vengo. Bien, bien. Pero ellas se van a dedicar pura y exclusivamente a la venta, son las únicas dos, no hay otra persona que lo vaya a estar haciendo. Bien, la idea es recorrer casa por casa, ir golpeando la puerta, ir ofreciendo la rifa, y además, bueno, contándole un poco a la gente, a quienes no conozcan, acerca de la fundación, imagino, ¿no? Sí, de qué se trata la fundación y hacia dónde apunta, más que nada, ¿no?, porque hay mucha gente que desconoce tal institución y es bueno que todos sepamos y tomemos conciencia de que tenemos que sumar nuestro granito de arena. Seguro. ¿Hay algún cupo establecido para las localidades aquí, San Carlos Centro, Sur y Norte, o la cantidad de rifas que se puedan vender, mejor? No, la cantidad de rifas que se puedan vender, y otra cosa que es muy importante es que esto está autorizado por la caja de la lotería y por el API. Bien. O sea que nosotros tenemos, y tenemos los permisos, por supuesto, de la municipalidad, de la policía, ¿no es cierto?, y es todo, que está todo supervisado y, ¿no es cierto?, con todo lo legal hecho. Bien. ¿Se puede mencionar el costo de la rifa, cómo se puede pagar la misma? La misma se puede pagar en nueve cuotas, serían cinco cuotas de 120 y cuatro de 150, ¿no es cierto?, también se puede pagar con tarjeta de crédito, que ahí se le agregan unos premios extras, ¿no es cierto?, y que son seis cuotas, y ya se le hace más fácil también a lo mejor el pago, se les entiende el ver cobro, ve que tenga que estar vindo al cobrador, pero seguimos teniendo los cobradores acá, que es Ensofabre y Farioli. Bien. Las personas que quieran adquirir la rifa, lo pueden hacer obviamente a partir de ahora, ya está la gente vendiendo, ¿hasta cuándo hay tiempo?, ¿se puede comprar todo el año?, ¿cómo es la metodología? No, 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 sí, no, todo el año no, va a ser todo el mes que se va a estar vendiendo, por la mañana y por la tarde, y bueno, se va a estar recorriendo, como dijiste, casa por casa, y perdón, y cualquier inquietud lo pueden hacer llegar a la escuela. Bien. Para que ellos nos manden desde aquí y nos deriven hacia el domicilio correspondiente. Bien. Viviana, sabemos que esto es muy importante porque, bueno, la comunidad San Carlina es solidaria y en esta oportunidad es una doble colaboración, porque lo hace con la fundación y también lo hace también con la escuela aquí, ¿no? Sí, es verdad. Así como otros años estuvimos asociados al hospital de niños, este año la RIFA proviene de esta asociación con la que no tenemos un vínculo, pero que seguramente todos conocen que hace un trabajo impecable, que tiene buenas referencias, que ayuda a niños oncológicos, que no había en la localidad de Santa Fe ni en ninguna localidad cercana, nos parece muy importante y además a nosotros como adheridos a esta propuesta, también nos viene muy bien, hace varios años que trabajamos con Adanti Promociones para que la gente nos conozca, nos siga ayudando, y con el beneficio de esta RIFA ustedes ven siempre que vienen, o las personas que vienen a la escuela dicen lo linda que está, los recursos que tenemos para trabajar con todos los alumnos propios y al comedor que vienen alumnos de otras escuelas, compramos los uniformes de los chicos, todos los años tratamos de actualizarlos, hacemos un viaje educativo, hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de la colaboración de toda la comunidad. Así que agradecido siempre a toda la gente que aporta su grano de arena para que sigamos creciendo y sigamos cumpliendo nuestros sueños. Seguro. En caso de que alguna persona quiera comprar la RIFA y justo no estén pasando las vendedoras, se puede comunicar con la escuela y ustedes obviamente le envían las personas adecuadas, ¿no? Sí, sí, se pueden comunicar con la escuela, pueden pedir por la señora Marta y ella va a tomar nota y le va a avisar a las vendedoras. Pero denos un tiempito, esperen que la gente pase, que ellos van a hacer el recorrido como todos los años, puerta por puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!